En el humercito o un naki, una flota como esa isaqui Prenden los motones que aguas de aquí, en la ticota y Jenny Llegaron los menores aquí no le pare El puri sobresale de tu traje Nos trajo patisitos pa' que alguien le contrapaje Es que yo me cel... Persona que busquemos ver más det硬as Estábamos de la SERACITORA Borja PALE �iration Socialidad Hora Todas Tenemos tiempo Sem cud recursos Nos trajos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!